Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos en otra clase de gramática. Quiero que fijemos nuestra mirada en la imagen. Pueden ver a las personas, ahí dos personas, cada uno sentados en su lugar. Un papel y la otra persona explicando algo, creo, y público alrededor. ¿Qué creen que vamos a ver hoy día? Muy bien, yo sé que muchos de ustedes han podido localizar el tema. Hoy vamos a ver la entrevista. Vamos a ver entonces qué es la entrevista. Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas. Existe el entrevistado, que deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad, es decir, una persona que sea importante para saber la vida de él. Puede ser una persona, un artista, puede ser un político o alguien que le interese al público saber un poco de su vida o de lo que está haciendo. El otro, la otra parte es el entrevistador, el que dirige la entrevista. Debe dominar el diálogo para que facilite. Debe conocer mucho sobre la otra persona. Las preguntas deben ser adecuadas y debe cumplir con toda la estructura de una entrevista. Bueno, tenemos entrevistas. Una de ellas son las entrevistas reales que presentan a personas que destacan, como les decía, y se hace una entrevista en vivo. Ahora, bueno, gozamos también del internet y se puede hacer a través de internet una entrevista. Ahora, como estamos en esto de la cuarentena, se están haciendo muchas entrevistas. Ustedes ven en la televisión todo a través de la videollamada, ¿no? Y tenemos otras, las entrevistas imaginarias, donde una persona asume el personaje, porque tal vez ya no está presente, tal vez ha fallecido, tenemos grandes escritores que se hacen pasar por estas personas, pero la persona a asumir este rol tiene que conocer mucho de la persona a quien va a representar y la otra persona también hacer preguntas adecuadas. Partes de una entrevista. Lo primero tenemos la presentación. Toda entrevista debe tener una presentación del personaje en el cual se deben conocer datos de su personalidad y el motivo por el que se les entrevista. Debe haber preguntas. El cuerpo de la entrevista lo forma el grueso de preguntas y respuestas. Es a través de ellas que obtenemos toda la información. Y las conclusiones es el cierre, ¿no? Es la parte donde se sale. Entonces, es importante considerar cuando armamos una entrevista que va a haber una presentación, que va a ser la primera parte, que vamos a presentar, va a haber un saludo y vamos a presentar al personaje del cual vamos a entrevistar. Y la parte central va a ser las preguntas. Van a ir primero para reconocer al personaje y después vamos a ir ahondando sobre el tema que quiero tratar. Y finalmente, la conclusión que nos va a dar el remate o tal vez mensaje que va a dejarnos este personaje. Las ventajas de la entrevista. Bueno, la entrevista es una técnica eficaz para obtener datos sobre una persona o sobre un evento también, sobre las personas que han participado como un evento. La información que obtiene es superior que cuando se limita a leer nada más un texto. Su condición es oral o puede ser verbal. Puedo yo lanzar preguntas y la persona puede solamente responder. O puedo hacerlo en vivo con preguntas y respuestas. A través de la entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de voz, los énfasis que pone en cada uno de los temas o preguntas que responde. Y ahí podemos ver un poco la parte psicológica. Las desventajas de una entrevista. Limitación en la expresión moral por parte del entrevistador y el entrevistador a veces solamente se sienta en ningún momento y intercambia preguntas y respuestas. Se hace muy difícil liberar y darle el mismo peso a todas las respuestas. A veces la persona a quien voy a entrevistar no va a querer responder todas las preguntas. Entonces no voy a llegar a todo el propósito que yo me he planteado porque la persona se va a limitar a solamente contestar las preguntas que quiere. Es muy común encontrar personas que mientan, deforman o exageran las respuestas. Lo vemos mucho y esto sucede mucho con las personas que tal vez tienen algo que esconder, ya sea de su vida familiar o de su vida como profesional, ya sea político tal vez. Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta mucho responder si hay personas que les gustan o los medios. Pueden actuar, pueden ser actores o pueden ser cantantes, pero al momento de que le preguntes, de estar frente a otra persona como un interrogatorio, se limita. Hay muchos temas que hacen temas campus, ¿no? Hay problemas en cuanto a cosas personales que no lo quieren hablar. Entonces temas que a veces simplemente a veces antes de la entrevista la persona le dice que debe haber limitaciones en las preguntas que le van a hacer. Normas de la entrevista. Uno, abordar gradualmente al interrogado, es decir, poco a poco. No ir de frente a las preguntas un poco difíciles de responder. Ayude al interrogado para que se sienta seguro, lo cual es decir, hacer una previa, hacer una previa conversación con la persona, familiaridad con la persona. Déjelo concluir su relato. No lo corte, simplemente escúchelo hasta el final. Y de ahí, le pregunte. Procure formular las preguntas con frases fácilmente comprensibles, es decir, en un lenguaje estable. Actúe con espontaneidad y franqueza y no con astucia o rodeos. Eso no ayuda a la persona que está siendo entrevistada. Funciones de la entrevista. Uno de ellos, obtener la información de individuos o de grupos. Facilitar la recolección de información. Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo. Ya sea sentimientos o comportamientos. Sobre todo esto va a una entrevista tal vez de masa para indicarles un determinado producto. Las herramientas de la entrevista. Debemos utilizar una grabadora porque no todo va a quedar aquí. Yo no todo voy a poder escribirlo. Diario del entrevistador. Comentarios personales que yo voy haciendo acerca de la persona que voy a entrevistar. Libreta de campo. Decimientos del día del cual voy a hacer. Libreta de citas o notas teóricas. Una cámara que ayuda también mucho a lo que yo quiero lograr. Aquí llegamos a un punto muy importante y que tenemos que tomar en cuenta. Que son las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas debo hacer? Bueno, existen preguntas cerradas que son preguntas en las cuales el entrevistador espera una respuesta muy concreta. Por ejemplo, si la pregunta fuma, sí o no es la respuesta. Entonces a esas se les llama cerradas porque son estrictamente para contestar. Son respuestas cortas. Y tenemos las preguntas abiertas que son preguntas que suelen dar lugar a respuestas amplias. Hacer comentarios de comentarios de estas preguntas. Preguntas hipotéticas. Aquellas que, como su nombre indica, solamente plantean hipótesis. No es algo certero. No es algo que yo tengo la seguridad que es así. ¿No? O quiero ponerle un caso. ¿Qué haría usted si? Si usted sería tal persona. ¿No? Preguntas de sondío. Son preguntas que permiten al entrevistador obtener más información y profundizar en el tema. ¿Por qué? ¿Qué sucedió después? ¿No? Para sacar más información. Preguntas de comentario. El entrevistador no formula ninguna pregunta, sino que hace un comentario o que inicia una frase que deja inacabada. Todo ello hace que el entrevistado responda como si realmente lo hubiera interrogado. ¿No? Dejo algo en medio y la otra persona lo va a completar. Tipos de entrevista. Tenemos la entrevista laboral para trabajo, siempre una persona. Y es entrevistado acerca del tema de su trabajo, de su futuro trabajo. Entrevista de personalidad. Un psicólogo lo hace. De divulgación, es decir, una entrevista para presentar algo, algún producto, para convencer de algo para que compres, ¿no? Testimoniales, bueno, ser testigo de algo que ha sucedido y que yo he observado. Declaraciones, ¿no? Igual cuando sucede un delito y las personas son, tienen que declarar de todo lo que hemos observado. De encuestas, bueno, ya son elaboradas y solamente tú tienes que, sobre todo son escritas y tú tienes que responder. Perfil o semblanza más es la biografía, bueno, lo que ha caído a una persona. De opinión acerca de un evento que está sucediendo, algo político y pide la opinión al público. Esas encuestas grandes, ¿no? Que manejamos el público bastante más noticiosa de algún comentario, entrevista en un... Quiero un cuestionario fijo. Hay personas, por ejemplo, que tú vas a un supermercado y hacen un pequeño cuestionario. Eso es algo fijo. Que la empresa lo tiene, para ver cuánto gusta o aprueba el trabajo que tiene ahí. De investigación o indagación, también hacemos preguntas para poder comprobar la tesis que voy a plantear. Interpretativa, bueno, para interpretar lo que yo he observado o leído. Entrevista estructurada. Bueno, ahí tenemos los tipos de entrevista. Entrevista estructurada llamada también es formal o estandarizada. Se plantean preguntas en el mismo orden a cada uno de los participantes. Es decir, ya está establecida, ya no hay más que hacer, no hay que agregar. Sobre todo esto pasa en las entrevistas de trabajo. Ya hay un formato y solamente hay que preguntar. Las ventajas. La información es más fácil de procesar. Simplificado. El entrevistador no necesita estar entrenado. Hay uniformidad en la información obtenida. La desventaja. Es difícil de obtener información confidencial. Se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerge durante la entrevista. Entrevista no estructurada. Es más flexible. Va surgiendo. Sobre todo esto sucede cuando se dan entrevistas en vivo. Entonces, ahí va surgiendo. Las preguntas no está, no se rige a algo establecido. Las ventajas. Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujeto. Permite profundizar temas de interés. Orienta posibles hipótesis y variables. Cuando se exploran áreas nuevas. La desventaja. Se requiere de mayor tiempo para poder contestar. Es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores. Se dificulta la tabulación de los datos porque son muchos los que va a responder. Y además hay muchos comentarios. Son respuestas abiertas. Se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento del tema. Entrevista profundidad. Es una técnica para obtener que una persona transmite oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. La entrevista comprende un esfuerzo de Ignacio del entrevistado frente a o en colaboración con el entrevistador. Que asiste activamente a este ejercicio de representación casi teatral. Entrevista enfocada. Es una entrevista en profundidad pero específicamente dirigida a situaciones concretas. Va dirigida a un individuo concreto caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte de la experiencia. O experiencia. Puede ser aquí un testigo, ¿no? Por ejemplo. Entrevista focalizada. Es una forma de llevar la entrevista en profundidad en forma grupal. La entrevista en grupo ofrece unas oportunidades de conocimiento y de análisis. La experiencia en grupo promueve un ambiente en el cual se intercambian puntos de vista, ¿no? Sobre todo sucede, por ejemplo, en debates entrevistas focalizadas. ¿Cómo terminar una entrevista? Procure no excederse en más de 5 a 10 minutos del tiempo establecido para la entrevista. Si termina el tiempo, le quedan preguntas por hacer. Siente que el entrevistado tiene más que decir. Plantee volver y muestra oportunidad. Asegúrese de dar las gracias al entrevistado por el tiempo y por la ayuda prestada. A menos de que la entrevista haya sido todo un fracaso. Indíquele al entrevistador que la entrevista ha sido provechosa. Comuníquele al entrevistado el día en que se publicará la entrevista. Y hay un medio en el cual estás y vas a publicar esta entrevista. Muy bien. Y ahí tenemos un mapa conceptual que va a sintetizar todo lo que hemos estado hablando. Así que yo te pido que tomes un tiempo para que puedas copiar todo el tema de esta clase. Bueno, chicos, vamos a hacer una actividad muy importante. Así que te pido que pongas todo de tu parte. Sé que el tema suena muy interesante y en algún momento de nuestra vida vamos a utilizarlo. Nos vemos en la siguiente clase.